Continuamos con más información, estamos acá justamente en la concentración de Ecuador y con la grata compañía del presidente de la Liga Profesional, presidente, ¿qué tal? Saludos para la gente del canal del fútbol, acá con mucho ambiente de selección y usted también acompañando Ecuador. Sí, es lindo esto, ver a la selección, estar junto con ellos un par de días, a ver que motiva, ilusiona y te hace sentir bien, porque nosotros en el torneo trabajamos igual para ver que múltiples resultados y uno de estos puede ser que la selección se vea beneficiada. Presidente, y en base de esa unidad, más o menos la planificación y coordinación de la selección, bueno, de la federación conjuntamente con la Liga Profesional, porque más o menos caen los tiempos entre la final de la Liga Pro conjuntamente con el Mundial que se viene. Sí, es duro, es duro, hay que buscar la forma de organizar las cosas, la selección va a ser prioridad y eso vamos a trabajar para que sí sea. Véngase para acá, a ver, vamos para acá un momentito, estamos por acá. Sí, después de todas las cosas que me han pasado ahora último. No sé si, bueno, ¿hay alguna planificación justamente para eso, para que no se choquen los tiempos? Sí, hemos hablado, la dirección de competición está coordinando todo con la gente de la selección, yo creo que no va a haber ningún problema. Obviamente vamos a estar apretados, pero bueno, vamos a buscar la forma que esté. Yo creo que la final son solo dos equipos y ahí es cuando nos tomamos más tiempo, pero el torneo para 14 equipos va a terminar antes y ahí van a tener la posibilidad de tener los jugadores. No sé cuántos jugadores la Liga van a llevar, cada vez son menos en buena hora porque significa que estamos exportando bastante. Miguel Ángel, ahora, una iniciativa también por parte de Federación que me supo manifestar en conjunto con la Liga Profesional es el tema de la no violencia de los escenarios deportivos. Esta iniciativa donde se han unido también, no solamente por esto, sino para que todo transcurra como tiene que ser en cada escenario deportivo, acá, bueno, en el país, no acá. Sí, la idea es eso, lo hicimos, iniciamos una campaña que esperamos rinda frutos. Que no se ha visto muchos frutos. Hay gente empecinada en que no sea así, pero vamos a seguir esforzándonos porque esto no tiene fin. Nosotros, el mensaje de la no violencia o juego limpio no es algo que lo vamos a hacer por un día, sino perennemente. Bueno, entonces, esperamos contar con la colaboración de los clubes y luego de los más importantes son los hinchas. Pero aparte de los clubes, bueno, presidente, también es tema cultural, tema de los hinchas. Ahora recientemente lo vimos en el Clásico del Astillero, fue suspendido el Estadio Capuel. Se han tomado determinaciones también en las últimas semanas porque incluso pueden haber hasta rencillos entre clubes respecto a aquello. No debería, no debería. Yo, hay que analizar a profundidad los reglamentos. Yo hay muchas cosas que no estoy de acuerdo con los reglamentos. La independencia de los mismos es que hace que la Liga Pro no tenga mucho que ver o sancione basada en cosas que le da la gana, sino en los reglamentos que los mismos clubes han hecho. Pero no debería suceder eso. Esperamos que los clubes entiendan que lamentablemente son los reglamentos que ellos mismos crearon y nosotros lo que vamos a hacer es aplicarlos. Pero el mensaje es para los hinchas porque los perjudican a sus clubes. Y eso es lo que nosotros no podemos permitir. No hay cómo culpar a un club puntualmente por algo, sino tratar de que los hinchas entiendan el mensaje que es la no violencia para nosotros hoy es lo número uno. Finalmente, presidente, con esto se marca un precedente con la sanción al Capuel para lo que será futuramente, futuras sanciones también. No quiero tomar, se repite a cada rato el Capuel, el Capuel como que fuera un estadio que genera poca seguridad. Lastimosamente hay ciertas diferencias porque en otras quizás se divide una san, en el Capuel no. Yo soy el presidente de la Liga Pro, por ende todos los clubes. A mí no me van a escuchar particularizar a un club puntual o a un estadio puntual. Ese estadio probablemente es de los más hermosos del país. Tiene una de las hinchadas más fieles del país o la más fiel confirmada. Eso lo sabe usted más que nadie. La verdad, pero lo que tenemos que hacer nosotros es buscar la forma de que la gente entienda que deben cuidar eso, que es de ellos, su estadio, su club, y no perjudicarlo. Y no solo en el Capuel, es en cualquier otro estadio donde se mueve hinchada masiva. Gracias, presidente. A ustedes. Un saludo para la gente del canal del fútbol que nos está viendo. Un saludo para todo el canal del fútbol, mis grandes amigos. Correcto. Muchísimas gracias. Las palabras del presidente Miguel Ángel Loor, presidente de la Liga Profesional que también se encuentra aquí, en la concentración de Ecuador, expectando la práctica deportiva y, por supuesto, viviendo este gran ambiente de selección.